Buenas noches Alejandro, buenas noches a todos. Vamos por iniciar la conferencia de prensa del técnico de Barraca Central. Alejandro, buenas noches. Maxi de Vitalemos para la web oficial del club. Más allá del resultado, porque quizás llegás con una planificación y te meten un gol de entrada y terminas siendo todo distinto, a mí me gustaría saber qué es lo que te deja Barraca con esta participación en la Copa de la Liga. Qué es lo que te lleva realmente en el corazón por un esfuerzo tremendo que llegaron hasta acá. Bueno, buenas noches. Sí, me llevo orgullo sobre todas las cosas, porque lo venimos desarrollando durante muchos partidos. Haber sido sumamente competitivo, como lo fuimos, haber logrado el objetivo de haber entrado en los play-offs me llena de mucho orgullo por los futbolistas, sobre todas las cosas, por todos los que hemos sido parte de este gran logro. Que hoy, lo hablábamos recién un poco en el vestuario también, que la derrota de hoy, que la bronca, que la frustración de hoy, la tenemos que sentir, porque es real, no nos gusta perder a nada, teníamos una ilusión enorme de poder pasar de fase, pero eso no puede quitar todo lo extraordinario que ha hecho el equipo. Ha sido sumamente competitivo, logramos por méritos propios estar en estas instancias. Y bueno, es parte del proceso también saber transitar la tristeza que hoy tenemos, no el dolor que hoy tenemos. Pero sobre todas las cosas, a mí me genera orgullo, porque encontramos, estamos contra un rival de muchísima jerarquía que ya viene con un proceso bastante importante, encontrarse en esta fase al minuto con un gol en contra, la verdad que se nos hizo un poco complicado, sobre todo en el primer tiempo. Y así todos tuvimos la oportunidad de poder ponernos en partido con una situación muy clara. Yo creo que ahí, más allá de que ellos en el primer tiempo nos superaron un poco futbolísticamente, porque crecieron con ese gol. Si nosotros no habíamos concretado alguna de esas situaciones, que considero que cambia el partido rotundamente de un minuto al otro, porque el fútbol son momentos constantes. Y vinimos al entetiempo y tratamos de acomodar, de volver a pasarle a los futbolistas tranquilidad sobre todo, porque después quedaba medio tiempo más y podíamos estar en partido. Y los futbolistas demostraron una hidalguía muy importante, porque si vos te pones a analizar, cuando llega el segundo de estudiante, nosotros estábamos en nuestro mejor momento, al inicio del segundo tiempo, y eso habla muy bien de los futbolistas, porque también es un proceso de jugar a estas instancias, que para todos nosotros es nuestra primera oportunidad. Y ellos que salgan con ese temple nuevamente, de salir a buscar, de haber dejado de lado lo que había pasado en el primer tiempo y tratar de superar al rival nuevamente, la verdad que me genera mucho orgullo. Y así todo, después tuvimos otra vez de vuelta alguna situación clara como para poder convertir y me parece que hoy a nosotros lo que nos faltó fue la contundencia, más allá de todo. Y lo que me deja orgulloso de parte de ellos es que pudieron salir de ese mal momento que fue el primer tiempo. Y con todo eso tenemos mucho para desarrollar de todo lo que ha hecho Barracas. Nos vamos con mucha bronca, queríamos pasar, pero no podemos dejar de lado todo lo excelente que hemos hecho, que nos motiva muchísimo para lo que viene, para seguir siendo competitivos, que es el objetivo que nos hemos planteado desde el inicio. Alejandro, buenas noches, igual el debato para la Rotten World, primero de nada, felicidades, son uno de los ocho mejores equipos del país. Preguntarte dos cositas, la primera, en la zona A dejaron afuera independiente, el Rey de Copas, a Rosario Central, el último campeón de Copa de la Liga, terminaron a un punto de River nomás. La Copa de la Liga para Barracas fue, para que termines la frase, y la otra frase, más personal, si sentís que se ningunió un poco tu trabajo, el trabajo de los jugadores, si se les faltó respeto a tu cuerpo técnico y a este plantel por ser Barracas Central y no valorar el esfuerzo que hicieron, se lo ganaron en la cancha. Histórico la respuesta. Y después con respecto a lo otro, nosotros no nos enfocamos en ese tipo de situaciones. Lo hablamos un poco en el transcurso de la semana. Nos tocó, nos ganamos, llegar a los play-off y si vos te podés analizar, llegaron Boca, llegaron River, llegó Vélez, llegó Godoy Cruz, llegó Defensa y Justicia, Argentinos Junior, estudiantes y nosotros. Si te pones a desarrollar, prácticamente que matices más, matices menos, tenemos todos un poco la misma identidad. Y eso es muy importante. Y eso es lo que nos da mucha motivación para el futuro. Porque vos decís, bueno, River, Boca, tienen planteles de jerarquía, Argentinos Junior y Defensa y Justicia vienen con este proceso de esa identidad de juego ya con muchísimos años, Godoy Cruz, exactamente lo mismo. Y así cada uno de los que hoy estuvimos en los play-off. Entonces, para nosotros un mérito tremendo que en un proceso de tres meses y medio nada más, podamos haber logrado generar una identidad futbolística al igual que todos los que hoy están en los play-off y sobre todas las cosas generar un equipo con muchísima competitividad. Entonces, eso es muy importante. Mientras los otros tienen mucha jerarquía, tienen procesos ya de muchos años con una identidad futbolística, nosotros que recién estamos arrancando lo pudimos ejercer, lo pudimos demostrar y pudimos entrar en los play-off. Entonces, eso es un mérito enorme el que hoy tenemos todos en conjunto lo que es el club. y bueno, seguiremos por ese camino, que es lo que nos ilusiona y que trataremos de seguir mejorando sobre todas las cosas para tratar de seguir siendo sumamente competitivo. Alejandro, bueno, David Pintos para Deportes del Sur. Primero, felicitaciones por haber llegado hasta esta instancia con Barracas, pero después preguntarte si sentís que te equivocaste en algo en el primer tiempo, porque creo yo que quizás estudiantes sobrepobló la mitad de la cancha y es ahí donde le gana el partido a Barracas. Bueno, siempre cuando el equipo pierde tenemos todos un grado de responsabilidad. Esa es la realidad. Nosotros sabíamos de que estudiantes jugaba con extremos a pierna cambiada, que del lado de ese tres el lateral pasaba por dentro y él sostenía la banda, que fue lo que hicieron, que del otro lado Palacio se metía para adentro y pasaba al lateral por el lado de la banda, o sea, intercambiaban las posiciones, uno por fuera y el otro por dentro y de diferentes formas y sabíamos de que ellos iban a poner un medio punta, que en este caso fue Sosa, y creo que en ese triángulo de la mitad de la cancha nosotros quedamos un poco partidos, ¿no? y creo que el gol en el inicio trastocó un poco eso, entonces nosotros donde perdimos la mitad de la cancha que lo pudimos corregir en este tiempo, Cantero se iba muchos metros más arriba, entonces quedaba como doble punta con Ramón, entonces nosotros ahí no teníamos la triangulación necesaria para generar el juego y a su vez tampoco teníamos la triangulación necesaria como para poder generar, ganar el medio campo y ahí es donde quedamos un poco partidos y donde Estudiantes hizo fuerte sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Y en eso siempre hay equivocaciones, después analizaré en el transcurso de la semana viendo de vuelta en qué podemos haber acertado, en qué podemos haber equivocado, pero lo más importante es que más allá de lo que podemos analizar el rival nosotros salimos a proponer lo nuestro y eso es lo más valedero, no es mi estilo andar modificando lo que nosotros hacemos y sobre todo cuando sale tan bien como lo veníamos demostrando, andar cambiando absolutamente todo por lo que pueda generar el rival, lo analizamos, ajustamos pequeños detalles pero salimos a proponer nuestra idea, nuestra forma, que en la gran mayoría de los partidos hemos podido superar a los rivales, hoy el partido fue un poco adverso, que después lo pudimos emparejar, que después tuvimos la posibilidad de poder empatarlo y no pudimos concretar y me voy muy orgulloso por lo que han demostrado los futbolistas y que sobre todas las cosas que más allá del resultado adverso de un 3 a 0, nunca bajaron los brazos y nunca dieron una sensación de debilidad a pesar del resultado y eso es muy importante, son sumamente competitivos y esperemos seguir por ese camino que es el que nos enorgullece. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Mi consulta va por primero, ¿qué le pasó a Alexis Domínguez que estaba convocado y terminó afuera del banco? ¿qué tienen planificado si es que hay algo para contar o para adelantar de cara a este pequeño descanso pretemporal, si van a licenciar al equipo? Porque ya el fin de semana del 12 de mayo va a arrancar la liga, sobre todo que imagino la expectativa de poder lograr algo muy grande que es clasificar una copa internacional, hoy Barraca está clasificándose a la copa sudamericana y está a un punto en la zona de copa libertadores, así que imagino que también va a ser algo importante la liga. Bueno, lo de Domínguez tuvo una sobrecarga muscular hace dos días antes del día del partido de hoy en la cual intentamos saber que pueda llegar, lo tratamos de cuidar con la parte de sanidad para ver si podía llegar en condiciones como para poder disputar el partido de hoy, lo esperamos hasta último momento y la verdad que no estaba en condiciones físicas como para poder competir, esa es la realidad e intentamos ver si por lo menos podía llegar al banco pero tampoco estaba en condiciones son instancias que necesitamos que todos estén a alta competitividad a veces algunos futbolistas no están al 100 pero con determinadas circunstancias se equiparan en esas situaciones y hoy Alexis no estaba ni para tolerar capaz que un calentamiento porque estaba con una contractura bastante importante sin ser una lesión sin ser un desgarro estaba con una contractura importante entonces no pudimos contar con la parte del posterior y después con respecto con respecto a lo otro bueno ahora es muy muy temprano nosotros estábamos con la expectativa de pasar de fase y seguir planificando el próximo partido entonces ahora trataremos de tranquilizar un poco de descansar sobre todas las cosas que es muy importante de juntarnos con con la institución como para poder hacer un un balance de todo esto que ha sido impresionante que no pudimos cerrarlo con un broche de oro como nos hubiese gustado pero no deja de ser algo muy sumamente importante porque el equipo demostró competitividad y sobre todas las cosas demostró un gran rendimiento colectivo e individual se han potenciado muchísimos futbolistas y nos han hecho generar una una ilusión muy grande entonces nos juntaremos analizaremos veremos en qué acertamos qué pequeñas cosas tenemos que ajustar para volver a ser competitivo para el próximo torneo con la ilusión de que nos hemos planteado el primer día de buscar el logro de participar en alguna copa internacional el próximo año Buenas noches Diego Dinardo de la 4 de junio bueno tenés que irte con la frente alta al igual que todo el equipo porque hicieron una campaña bárbara y dejaron muy bien parado el equipo hoy fue nosotros seguimos a la a todos los partidos y hoy creo que fue el único encuentro donde Barracas se fue superado con todos los jugadores que potenciaste tenés que estar más que orgulloso cómo ves a este Barracas de cara a la próxima liga va a ser un animador Barracas bueno la realidad es que en el primer tiempo no superaron eso es real creo que el trámite del partido lo cambió el gol del inicio pero más allá de esa superación que nos hizo el rival creo que si nosotros podíamos convertir esa situación que generamos que Ramón pudo quedar de frente al arco cambia rotundamente tramite el partido pero no puedo dejar de lado de que en el primer tiempo nos superaron después el segundo tiempo lo equiparamos y en el momento como hablábamos recién en el momento que lo teníamos nosotros nos pudieron convertir en una contra pero bueno más allá de todo el análisis deportivo que ya hicimos estamos muy muy orgullosos muy contentos muy contentos obviamente ahora estamos tristes porque somos sumamente competitivos queremos ganar todo el tiempo y viste cuando pasan estas cosas la tristeza como que te supera todo lo bueno que hemos hecho pero bueno es parte de vivir si no nos importara nada no hubiésemos sido tan competitivos como lo fuimos y de cara a lo que viene con una gran ilusión de volver a hacer un gran torneo nuevamente de seguir siendo sumamente competitivo de que los futbolistas sigan demostrando sus cualidades que lo han hecho de muy buena manera porque que ellos tengan jerarquía es cuestión de tiempo es el camino que tienen que transitar hoy enfrentamos un rival que ya tenía jerarquía en el presente jerarquía en el pasado y jerarquía en el futuro pero bueno todos estos chicos que hoy tenemos que no superamos los 24 años de edad vienen haciendo un proceso y lo han demostrado con una templanza con una convicción con una forma de jugar y que ellos en el futuro inmediato van a ser estos futbolistas que hoy tenía estudiantes de la plata con jerarquía de presente y eso no me quepa no tengo la menor duda entonces tienen que seguir viviendo este proceso bueno seguiremos mejorando entre todos nos seguiremos potenciando entre todos para que el próximo torneo volvamos a tener a Barracas en zona de competitividad absoluta y poder lograr el objetivo principal que nos hemos planteado que es buscar un lugar en alguna copa internacional gracias Alejandro vamos a Ríos